Marcia Rocío Sola y perdida sin ti Sufriendo el desprecio, el dolor Causaste una herida sin ti Si no encuentro cura el dolor Que te falto, que no te di Para ser feliz al lado de mi Hoy lloro por ti Queriendo entender Que te fallé Si todo te di Si todo te di No te importó mi amor Si solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tus desprecios Que me irás pidiendo perdón Tus desprecios ¡Gracias! Me odio por amarte así Y entregarte en mi corazón Mis ojos reflejan lo que es Sentir los desprecios por ti Que te falto, que no te di Para ser feliz al lado de mi Para ser feliz al lado de mi Hoy lloro por ti Queriendo entender Queriendo entender En que te fallé Si todo te di Si todo te di No te importó mi amor Si solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tus desprecios Que me irás pidiendo perdón ¡Arranza, rico! Los desprecios